Hey amigos, ¿qué tal? Todo allá afuera, vamos a iniciar con un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una banda mexicana que ustedes me dejaron en los comentarios, y esa banda es Panda. Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que me ayudas mucho dejando tu poderoso like aquí abajo en este video, suscribiéndote también a este canal me ayudas bastante, ya que vamos creciendo cada vez más en esta comunidad de guitarristas y de análisis, reacción de guitarristas. También te quiero invitar a que dejes aquí abajo en los comentarios algún guitarrista, alguna banda o algún disco que te gustaría que analice sobre lo que hizo el guitarrista en ese álbum, en ese disco o en esa banda. Sirve que vamos analizando a más guitarristas, conocemos más recursos y aprendemos un poco de ellos. También si quieres que hable de algún guitarrista o de alguna banda en español, déjalo aquí abajo en los comentarios y vamos viendo qué podemos hacer sobre esos guitarristas y esas bandas. El día de hoy vamos a hablar de Panda, pero me voy a centrar solamente en un disco, El Amante Suntamentes. Ya que este disco lo escuché infinidad de veces durante mi adolescencia, no sé, cuando tenía como 15 años, lo escuchaba mucho, pero no tanto porque a mí me gustara desde un inicio yo conociera a la banda Panda. No, no fue por eso, sino porque a mi hermano le gustaba mucho esta banda y recuerdo que alguna vez pues guardó el disco completo en nuestra Xbox y cuando jugábamos Xbox, normalmente jugábamos Halo, pues poníamos este disco de fondo y pues me lo chute varias veces. De hecho, este disco iba siempre acompañado de otro, que es uno de My Chemical Romance. Por cierto, si quieres ver un análisis que tengo sobre My Chemical Romance, te recomiendo que veas este video. Te lo voy a dejar por aquí en la tarjetita. Y bueno, estas dos bandas son dos de las bandas que muchas veces se comparan por su música y por su letra y yo creo que al menos este disco tiene cosas distintas. Al menos las canciones que se piensan que son plagios de panda o que se les acusa de eso, al menos en este disco no están. A mí este disco me gusta mucho porque está pasando muchas cosas con todos los instrumentos en todas las canciones. Cada instrumento está diciendo algo distinto. De repente la batería hace algunos remates muy interesantes, de repente el bajista es el que hace algo o luego las guitarras acompañan de una manera... No sé, la rítmica es muy interesante y cada quien está haciendo algo muy presente en la canción. Todo acompañando la letra y la voz de Pepe Madero. Este álbum tiene muchas canciones. Yo elegí algunas que me gustan mucho para reaccionar y que creo que no hay tantos análisis de esto o no te encuentras tantos covers en YouTube. Aparte de eso, vamos a reaccionar y a revisar el cómo se grabó este disco. Hay un mini documental o un video como de unos 20 minutos que puedes encontrar aquí mismo en YouTube sobre la historia de este álbum y cómo lo grabaron. Vamos a analizar las partes más importantes, sobre todo de los guitarristas, y vamos a ver qué onda con eso. Así que este video va a estar dividido en dos partes. En la primera vamos a ver cómo se grabó este disco. Y en la segunda parte vamos a analizar aspectos muy interesantes que resaltan mucho la idea de las guitarras de este disco. Así que ya lo sabes, agarra tu guitarra y vamos a empezar con este análisis y reacción. Vamos a ver cómo se prepararon en el estudio de grabación y creo que también viene un fragmento de antes del estudio. Este es el cuarto disco de la banda que va justo después de Para Ti con Desprecio, que fue un disco que los catapultó a la fama. Bueno, se hicieron más populares con ese disco. Pero yo, repito, escuché más este que los anteriores. Si quieren que haga un análisis de los otros discos, lo podemos hacer. Pero empecemos con este que es uno de mis favoritos. Él es Rojo Treviño, el productor de los discos anteriores y de este nuevo disco. Aquí vamos a ver la parte anterior del estudio de grabación antes de que empiecen a grabar. Aquí vemos algunos pedales. De hecho voy a hacer una pequeña pausa. Panda toca con dos guitarristas. El guitarrista líder es Arturo. Y el guitarrista base es Pepe, Pepe Madero, que también canta en la banda. Es la voz principal. Aquí vamos a ver los pedales que tiene. Este de acá es un selector de canales. Me parece de un Fender. Ahorita vamos a ver qué amplificador está utilizando. Aquí tiene una Digitech. Nada más que creo que está al revés la toma. Por eso se ve raro. Tiene un pedal WA de box. Estos pedales WA de box. No recuerdo el nombre ahora. Tengo uno de aquí. A ver, espera. Este. Este es un WAWA modelo B847. Ahí se alcanza a ver. Este WAWA es muy chulo. Me parece que es el mismo que está utilizando él en este ensayo. Porque esto aún no es en el estudio. Y por último me parece que tiene un octavador. Vamos a escuchar cómo están ensayando antes de la grabación. Aquí no se alcanza a ver muy bien la guitarra. Pero me parece que es una PSR. Más adelante cuando estén en el estudio ya las vamos a poder ver de frente. Ahí está Pepe con una guitarra. Me parece que esa guitarra que apareció ahí. Me parece que es una Fender Strato. Y está utilizando un... Me parece que es un AmpliFender. Pero no recuerdo el nombre. Pero no recuerdo si se llama Hot Rod del Amplificador. No estoy muy seguro. Recuerden que este álbum es del año 2006. Entonces estamos hablando de equipo de ese año. Esto que vemos que están ensayando es para la canción de Atractivo. Encontramos en lo más repugnante. Que es una de las canciones que vamos a analizar más adelante. Sobre todo esa parte. Ahí está Arturo metiendo los armónicos de la parte melódica de su guitarra. Que va a ir en el coro. Y es una idea muy buena. Más adelante en la parte donde estemos analizando las canciones les diré qué onda con esto y por qué es que funciona tan bien. Pero continuemos. Bueno, por cierto, antes de continuar. Algo importante que debo decir es que este disco en las guitarristas afinan medio tono atrás. Entonces esto va a cambiar mucho sobre lo que estemos tocando. Eso es algo muy importante. Hay una parte muy chida en este documental, este video de 20 minutos, en donde están aquí en YouTube viendo covers de gente que subió sus videos aquí a YouTube. Pero estamos hablando de algo de hace 15 años. O sea, YouTube se ve muy, muy raro. Nada que ver cómo se ve actualmente. Me llamó mucho la atención. Realmente no. No es nada sobre las guitarras, pero se me hizo muy chistoso cómo se ve todo. Ya me siento viejo. Aquí ya están en el estudio y Pepe está grabando las bases para la batería. Porque lo primero que se graba en un estudio casi siempre es la batería. Entonces está haciendo las guías. Y esta es la canción de La Estrategia Perdida, que es una de las canciones que también vamos a analizar más adelante. Y vean la guitarra que tiene. Es una guitarra Ibanez. La verdad, el nombre no lo recuerdo. Es una guitarra que sí he llegado a utilizar, pero el nombre no lo recuerdo. Es una guitarra versátil. Ibanez me parece muy versátil, pero sí me parece que tiene toda esta energía de banda de rock. Casi incluso de metal. La he visto también en esos géneros. Creo que funciona bien para lo que ellos van a grabar. Antes de llegar a las guitarras, evidentemente primero va el bajo. El orden en un estudio normalmente es batería, bajo y luego llegan las guitarras. Al final van las voces u otros adornos o arreglos que se le agregan. En este caso, pues batería, bajo, guitarras. Pero estoy dejando pequeños fragmentos de cada uno de los instrumentos porque más adelante los vamos a retomar con lo que quiero hacer del análisis. Ahora sí, ya vamos a empezar a ver cómo graban las guitarras Pepe y Arturo. Vamos a ver qué amplificadores están utilizando. Empecemos con el primero, que es este Orange. Este es el Orange que nos prezongui y es con el que grabamos las guitarras y queremos que suenen como el Orange. Se refiere al sonido del Orange. El sonido del Orange fue algo que se hizo muy popular para este tipo de género como rock, emo rock, bandas como My Chemical Romance, Paramore de Estados Unidos. Pero de ese género utilizaba este sonido. El Orange te daba un buen color. De hecho, después sacaron las otras versiones un poco más pesadas que son el Orange, pero de color negro. No sé, por aquí te voy a dejar una imagen para que veas cuál es el que digo. Pero Orange viene bien para esto. Este de aquí es un Orange Retro 50. Están utilizando la parte de arriba. Y vamos a ver el siguiente. Es un Fender que nos prestó Mijares, el líder de Farsalinas. Este es el Fender. Y nos los prestó porque tiene tipo efectos y cosas así. Este es interesante. Se mueven solos. Chequen esto. ¿Dónde se prende? A ver, déjalo prender. Estos amplificadores estuvieron muy de moda hace unos 10 años. He utilizado estos y vean. Si por la cambio es un efecto y se mueven solo las knobs. Ira, ira. Chequen. Uuuu. Oye, Arturo. Este cabezal de Fender se llama Cyber Thwing. Una de las funciones que caracteriza a este tipo de amplificadores es que tienen muchos efectos. Es cuando empezaron a surgir estos amplificadores, empezaron a poner de moda. Como el tipo Line 6. Que tenía muchos efectos y tienes un buen de sonidos dentro de esos amplificadores. Les decía que hace como 10 años eran muy populares. Hubo modelos de la marca Peavey. Ese lo llegué a utilizar. Estaba muy loco. Prendía muchas luces. A veces ni le entendía como poner en clean. Por aquí te voy a dejar la imagen de la cual me refiero. También del Line 6. Como ya lo dije antes. Luego llegó Fender con estos. Pero luego hizo otros que son, me parece, los llamó Mustang. En fin. Muchas marcas empezaron a sacar este tipo de amplificadores con muchos efectos. A mí no me gustan mucho. Porque siento que tienen efectos de más de los que yo voy a utilizar. Aunque si quieres tener muchos efectos. De nuevo te repito. Tiene muchos efectos. Pues si conviene. Pero dejando de lado toda esta parte de los efectos. La verdad es que el color del Fender es algo muy versátil. Me gusta mucho el color cálido que da. Se me hacen de los mejores amplificadores en cuanto al clean. Para que tú le agregues los efectos con otros pedales. Y de esta manera trabajar sobre él. Es muy bueno este amplificador. Y creo que le viene bien al color del disco. Ya estamos de regreso. Ahora sí en la grabación. Ahora sí ya está grabando la guitarra. Ahí vemos que tiene la parte de atrás. Voy a regresar. En la parte de atrás vemos que tiene. Es una PCR Custom. Me parece que es la misma de la vez que estaban ensayando. Atrás no alcanzo a ver cuál es la de la izquierda. No se alcanza a ver. Me parece que es una Casino. No estoy seguro. Y la de la derecha es una Les Paul. Es una Gibson Les Paul. Pero ya está empezando a grabar las guitarras de la canción de La Estrategia Perdida. Ese acento que hacen en esa canción está muy bueno. Más adelante lo vamos a analizar. Por último en este orden de guitarristas llega Arturo. Ya que Pepe hace las bases. Está haciendo la parte de abajo. Entonces como Arturo va a hacer los adornos y las melodías encima de sus guitarras. Por eso es que normalmente esos guitarristas. Los guitarristas melódicos. También conocidos como guitarristas líder. Graban hasta el final. Grabamos el Whammy de ayer otra vez o qué. Arreglos que luego se agregan con estos efectos. Como por ejemplo el Whammy. Utiliza mucho el Whammy en algunas canciones. ¿No se entendió de que mi papá lo va a tocar igual? Pa. 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 y veamos qué hacen los guitarristas, tanto rítmicos como melódicos, Pepe y Arturo, en estas canciones del álbum. Empecemos este análisis hablando de la primera canción, que es incluso la primera canción del álbum, que se llama La Estrategia Perdida. Antes de iniciar con esto tenemos que saber la afinación que ya te había mencionado antes. Todo está medio tono abajo, no es afinación estándar, ya que muchas veces vamos a utilizar un acorde de mi bemol, sobre todo en PowerPoint, porque estaremos utilizando tonalidades como si bemol mayor, mi bemol mayor, do menor, todas estas tonalidades tienen un mi bemol y ellos lo utilizan mucho en este registro. Estas tonalidades sí se pueden hacer en una guitarra estándar, pero como, te repito, necesitamos este acorde, pues eso sí, no lo vamos a encontrar en un estándar porque llegamos hasta un mi natural, por eso hay que irnos para atrás. Te voy a dejar aquí abajo en las tablaturas todo lo que vaya tocando. Para fines prácticos te voy a decir los acordes sin los bemoles, te los voy a decir como si estuviéramos afinados de una manera estándar. De esta manera, si tú no has afinado tu guitarra de esta forma, no te preocupes, así entenderás lo que está sucediendo. Y si la tienes afinada de esta forma, no te preocupes, simplemente ve la tablatura. De esta manera abarcamos ambas situaciones y creo que funciona mejor para este análisis. Bueno, teniendo en cuenta eso, primero empezamos con este acorde, que es un sí. El siguiente acorde es este. Este acorde es un acorde muy utilizado por este tipo de bandas de este género. Sin embargo, Panda no es de esas bandas que utiliza mucho estos tipos de power chords como si los hace My Chemical Romance. Ya hicimos ese análisis donde hablamos de cómo utilizan los power chords. En este caso, Pepe utiliza unos acordes muy estándar, nada de otro mundo. Realmente, la magia de Panda, o lo importante de Panda en este disco, viene en cómo se comunican ambas guitarras. Uno haciendo una base y otro una melodía. Pero continúo con lo de Pepe. Este acorde es un fa sostenido mayor, pero con bajo en su tercera. En este caso, la tercera es un la sostenido y la estoy agregando en la parte de acá, en la parte grave. Entonces, eso hace que suene muy bien el movimiento de mis voces, porque pasamos de esto a esto. Más interesante. Después hacemos esto, que es un Sol sostenido 5, no hay mucho problema con esto. Luego un Do sostenido 5, y por último, el Mi, para cerrar hacia mi tonalidad de Si. Todo esto junto sonaría así. Pasemos ahora a la guitarra de Arturo. Él está haciendo una melodía, y como te lo mencioné anteriormente, cómo están moviéndose ambas guitarras es lo interesante de este disco, junto con los otros miembros de la banda, pero eso lo veremos en la siguiente canción. Pasemos ahora a la guitarra de Arturo. Arturo lo que está haciendo, como te comentaba antes, es simplemente agregar una melodía a esta base armónica. Pero una melodía muy entretenida, una melodía muy pegajosa. Está utilizando simplemente la escala mayor, no está pensando más allá de eso, pero está utilizando las notas correctas para que esto suene bien. Analicemos la parte rítmica. Lo que está haciendo es tocar tres veces cada una de las notas. Pero hace mucho énfasis en esta nota para dar vuelta sobre la melodía, y después se va hacia una zona más aguda cuando hace esto. Y regresa. De nuevo a las mismas dos notas. Es decir que va y viene utilizando unas dos o tres notas como notas base, y después se va más agudo para darle más fuerza a su melodía. La melodía completa suena de la siguiente forma. Por último, lo que marca un buen cierre de esta melodía es marcar esta tercera, mayor. Y después se utiliza una cuarta justa para cerrar la melodía. Siendo un buen cierre que llega a la parte más alta para ya de ahí pasar a la parte del verso. Pasemos ahora a la segunda canción. Esta canción se llama Patética. De igual forma inicia con una guitarra haciendo una melodía al inicio, que de nueva cuenta se repite en el coro como en la canción pasada. De hecho es una melodía muy parecida a la anterior. Lo interesante de la canción es lo siguiente. La tonalidad de esta canción es Do menor. Sin embargo, como estamos pensándolo, ya que nos movimos para atrás medio tono, vamos a visualizarlo como un Do sostenido menor, para que sepas que tienes esta escala. Lo interesante está en la segunda frase, donde hace esto. Y después hace esto. Aquí está utilizando grupos de tres de igual forma, pero esta vez ya no los está rellenando con... Esto genera un break en la canción que hace algo más interesante la melodía. Ya no se sigue, se va frenando. De hecho, este arpegio de acá es un arpegio muy interesante, porque está utilizando un power chord, en este caso podemos visualizarlo como un Do sostenido mayor, pero le está agregando la séptima menor, que sería un Si. O sea que es un acorde de Do sostenido menor 7, solamente que sin la tercera. Ese arpegio te da este sonido muy interesante. Pero la parte que quiero resaltar de esta canción no es tanto la guitarra, sino la batería. La parte del precoro, cada vez que la escucho me vuela la cabeza. Creo que tiene una de las mejores entradas al coro que he escuchado, al menos en este género. Vamos a escucharlo para que sepas de qué parte hablo. Esa parte que acabas de escuchar armónicamente es muy sencilla. Está utilizando dos acordes, La y Si, que te preparan para llegar hacia el Do sostenido, que es el que te va a dar el centro tonal de la canción y donde está el coro. Digamos que estos son dos acordes que se utilizan mucho para un precoro, para que el coro se eleve. Es muy importante que el precoro tenga esa función, que te mantenga ese puente, más bien que cree ese puente de verso al coro. Pero en vez de que esto suene a un precoro normal, predecible, la batería hace unos fills, hace casi como un solo de batería, que le da un aspecto totalmente distinto a la canción y la entrada es épica. Antes de eso hay que analizar qué hacen las guitarras, porque también aportan demasiado. Están convirtiendo este La mayor en un La sus Do al tocar todas las cuerdas. Después hacen lo mismo, pero hacen un Si Ad 9, tocando estas dos. Realmente lo que está sucediendo aquí es que como Pepe está tocando este power chord, y luego este, y Arturo está tocando solamente esta nota, y luego esta nota, juntos están sonando lo que te acabo de explicar. Y la entrada, esta entrada. Esta entrada es épica, realmente están utilizando puros power chords. Pero lo que hace sonar también esta entrada es cómo acompaña la batería a la canción. Y es a lo que me refería anteriormente. Cada uno de los instrumentos está protagonizando en alguna parte de la canción. Y si no protagonizan, están haciendo una rítmica muy interesante. Se van distribuyendo las bases de la canción, mientras dejan que el cantante siga con su melodía. Pero dejan que la melodía siga estando en la parte de adelante, lo que todo mundo conoce. Realmente las canciones las escuchan más gente por la letra y por las melodías. Pero la parte de atrás, la batería, el bajo y las guitarras, están haciendo cosas muy interesantes en la parte rítmica. Esta tercera canción que vamos a analizar se llama Atractivo. Encontramos en lo más repugnante. Siempre he creído que los nombres de pandas son muy difíciles de leer. Bueno, pero aquí lo interesante ya no está al inicio, sino en la parte del coro. El cómo acompaña con melodías. Haciendo melodías para acompañar es algo muy genial, que está muy presente. Ya lo vimos en repetir la melodía del intro en el coro. Pero esta vez no va a ser lo mismo. Va a ser algo distinto y funciona bastante bien. Pero antes de llegar a esa melodía tenemos que escuchar el precoro. Venimos de una parte muy heavy, con una batería muy presente. Todo muy presente y de repente, de nuevo, dejan que otros instrumentos protagonicen. Y en este caso, la melodía sigue estando arriba, pero el guitarrista hace esto. En este caso, Arturo. Primero mete esos dos arpegios y luego hace esto. Esos dos acordes que metió... Chulada. Esta canción está en la tonalidad de Si bemol menor. Así es como se escucha en la canción. Pero nosotros lo vamos a visualizar en la tonalidad de Si para evitar muchos conflictos con tantos bemoles. Entonces, lo que está sucediendo primero es que está metiendo este arpegio de Re mayor. Después está utilizando este arpegio de Fa sostenido menor. Hasta aquí todo chido, pero cuando llega este arpegio, lo que está sucediendo aquí es que tenemos un Sol, un Fa sostenido. Esto es su séptima mayor. Esto es como si fuera un Sol max 7. Y luego tenemos de nuevo el Sol. O sea, tenemos dos soles. Esto hace que tenga esta... Aquí una distancia de séptima mayor y de aquí a acá una distancia de segunda menor. Lo que crea esa disonancia muy bonita. Y después nos movemos hacia un La. Tenemos de nuevo la séptima, pero en este caso es una séptima menor. Y después pasamos hacia el mismo La. O sea, la nota más grave y la nota más aguda son la misma, solamente que una octava de diferencia. Y estamos agregando la séptima. Aquí ya no hay tanta disonancia porque está a una distancia de segunda mayor, ya no de segunda menor. Eso para empezar, para entrar al coro, muy bueno. Después de eso tenemos una base diferente, en donde están haciendo muchas cosas los instrumentos rítmicos. En vez de dejar una base plana como al final de la canción se escucha, está haciendo una rítmica más movida con más elementos. Escucha un poco la diferencia. Bien, ahora que escuchaste eso, la parte de la melodía que está haciendo Arturo para acompañar, que vimos al inicio de este video, son los armónicos. Esa parte donde hace esta melodía es muy, muy buena. Crea una disonancia, pero a la vez crea algo que se escucha bien y que acompaña y que va de acuerdo con todo ese fondo muy movido que se está creando en la canción. Para después cerrar esta melodía como lo ha hecho en muchas ocasiones anteriormente Arturo, que es yéndose cada vez más hacia algo agudo. Es decir, que fija bien las notas en donde quiere tocar y para cerrar se va hacia una zona más aguda. O sea, hace lo siguiente. Repite la frase Repite la frase Y ahora se va hacia algo más agudo Estos armónicos que está haciendo aquí son armónicos naturales, no artificiales. Está utilizando el quinto y séptimo traste. Este álbum tiene canciones muy chidas y no es el único álbum de rock en español después de los 2000s que vale la pena. Hay muchos otros por allá que también valen la pena. Si quieres que haga un análisis de las guitarras, de algún otro álbum, de alguna otra banda en español, coméntenlo aquí y vamos a ver qué bandas les gustan a ustedes. Te recuerdo que me ayudas bastante si te suscribes a este canal y si le activas la campanita me ayudas todavía más para que este contenido te avise cuando sale. De todas maneras, recuerda que todos los jueves a las 6 y cuarto aquí vas a tener un video nuevo sobre guitarristas, sobre reacciones, sobre análisis y sobre todo lo que tenga que ver con tu guitarra. Te invito a que me sigas en mis otras redes. Van a estar apareciendo por aquí en algún lugar de la pantalla. Y también te invito a que te unas a mi canal de Discord. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción junto con los otros links de mis redes sociales para que estés al pendiente de lo que estoy subiendo y de otras cosas más. Pues esto sería todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Así que cuídense.